Tengo que disparar, güey, libremente, güey. Ah, pues aprovechala otra vez. A ver, puede silenciador otra vez. A ver, ¿qué tal? Yo creo que hay la mira automática. Ayuda para ocultar. No, no. No, no, no. Si se trataba, cuando decía, pero vamos a abrir. Hijo de eso. Salió aquí a un lado el cabrón. Mierda. Es un traedor. Un chingado. Cuando lanzó una incendiaria ahí, güey. Se van a quemar. Se va a ser carroncito. Si se está aventando incendiaria. No, explosivas de contacto. Ay, mierda. Me mató. Aquí están todos, cabrón. A ver. Por ayuda del otro. Creo que ya está en posición, güey. Ya saben, voy a poner la Claymore en el mismo lado que pongo las Claymore. No. 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 Hijo. ¡ Movieers! ¡Ahí vas alcanza a matar, güey! Están en la casita de, al lado, propias. Sí. Ya los mataron. Au, ya subió un cabrón, ¿quién puso una Clémor ahí? que nada que ver que enche Clémor, ni siquiera acerca de los escalones, como ahí que... Ah si mira sus hilitos acá Hay uno en la escalera, está herido, escalera de Clémor, rápido, antes de que se recupere Ya murió, miento Lo estrepó con el C4, güey Miento, miento Te dejó ver bien sadico, güey ¿Quién puso esa Clémor? ¿Quién pone estas Clémor? que nada que ver, cabrón ¡Granata! 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 ¡Aquí! ¡Granata! ¡Granata! Imagino que ha de ser el otro güey que ha estado aquí con nosotros Este... ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Están aventando sensores nuestros o enemigos? Yo creo que enemigos Son enemigos, güey ¡Súben! A ese lado El izquierdo No chingues ¿O este? ¿O cuál? Izquierdo Eso es bien relativo, güey ¿Por qué crees que hay brújula acá? Otro vatapack de la QB B 95-1 ¡Granata! 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 Ya nos revivió un compañero ¡Granata! Sí, no se tomen las molestias de revivir, viejos de la chica ¡Granata! La escalera, o sea, se les hace muy trabajoso cubrir un follow flanco, dejen de revolotear para un lado y para otro, cabrones, más un flanco, y yo estoy cubriendo el lado de la escalera donde yo pongo mi clamor, ¿qué les cuesta a ustedes hacer lo mismo? ¡Oh mames! Dice que no lo agarraba de boca. ¿No? Que cabrón tan resbaladizo, güey. No, pero si le llegué varios, güey. Sí, pero viste cuántas veces le puse para que acochillara y no lo agarró. Estaba bien cerca, güey. Ahí está una patrulla completa. ¡Ándele! La buena barrera, güey. Ok, concéntrense, qué pinche lado van a estar, divídanse. No estén todos cargados en un lado, que se nos cuelan otra vez. Yo estoy del lado contrario al... Ok, hay este y oeste. Yo estoy en este. Sí, ya, divídanse, ya. Sí, ya, divídanse, ya. La grúa. ¡Voy a los patrones! O dividamos lo más fácil así, lado de la grúa, y lado de los edificios. Cáceres, se metió uno. Ah, de su lado se metió. También se metieron de mi lado. Ah, cabrones. Eso quiere decir que estamos atrayendo a muchos. Mira, ya tenemos... Ay, casi nos empatan. Avnarujan, frases por soldados. Sí, güey. Somos la única patrulla. Sí, güey. La trae. Vengan, apoyad. Tengo tres. Ya, te atravesaste, cabrón. Estaba por matar al güey que revivían. Ya, ya, ya. Ya maté, cabrón. Yo los vi parecer y... Te fuiste por un lado y dije, bueno, voy a dejar Boca. Se vaya por el otro y valió que eso. Órale, Edgar, lado de los edificios. Boca, lado de la grúa. Ya puse una Claymore del lado de la grúa. No se atonten. Si los matan, digan. Ya me mataron. ¿De qué lado? Lado grúa. No, ¿cuál lado grúa, güey? Tengo la grúa con ellos. los edificios destruidos y la colina están de un lado la grúa y está del otro lado cabrón con el edificio vecino contigo nada que ver donde yo siempre pongo mi claymore es el lado de la grúa que chingados tiene que ver la grúa con otro mira la grúa ve donde está y los edificios destruidos donde está el otro pinche lado wey grúa acá del lado del otro pinche edificio wey que tiene que ver uno con otro si si esperemos llego acá wey no mames estamos locos wey lado de la grúa wey estaba del otro lado wey ay cabrón ay cabrón y pero pero debemos haber ganado mejor